Entre el 26 de agosto hasta el 8 de septiembre de 1968 en Medellín se llevó a cabo la segunda conferencia general del Consejo Episcopal Latinoamericano. La conclusión principal fue la promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de justicia, paz, educación y familia. Los primeros antecedentes de la teología de la liberación son las reflexiones y las prácticas de teólogos de un grupo de pastores protestantes suizos como Karl Barth o Dietrich Bonhoeffer, abiertamente contrarios al cristianismo católico. Entre las novedades teológicas desarrolladas por estos teólogos se encuentran la teología dialéctica o teología de la crisis. Esta visión de Barth repercutió en la formación del quehacer teológico latinoamericano y en especial en las teologías de la liberación ecuménica integrada por católicos y protestantes, nacida en América Latina tras el Concilio Vaticano II. Fue fundada por el pastor presbiteriano brasileño Rubén Alves y el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Éxodo 20.17. No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Deuteronomio 5.21. Y reza el Catecismo de la Iglesia en el punto 25.36. El décimo mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales.